Buenas tardes a todos, muchas gracias, muchas gracias a Alfredo por estar acá, oye, yo he seguido el trabajo de él hace varios años, hicimos incluso durante la pandemia un seminario en la de muy bien, todo era algo esencial, hicimos un seminario, no sé si fue con el periodista, con el mostrador, realizamos una conversación sobre estos mismos temas y creo que es importante contextualizar, a pesar de que es un curso que está muy enfocado en las redes sociales, en el punto que estamos viendo ahora en las conversaciones, es evidente que la conversación es una actividad que funciona mucho mejor fuera de las redes sociales, mucho mejor en el Caracalla, y ese es el espacio natural. A mí lo que me ha interesado, el que hizo que invitara la semana pasada a Luis Sota y esta semana a Alfredo, es compartir con ustedes experiencias que yo llamaba como profesionales de manejo de las comunicaciones, experiencias de comunicaciones complejas, o conversaciones complejas, en el caso donde yo se abrió Luis son para la semana pasada, relacionada con el trabajo de Fernando Flores, tiene mucho que ver con las conversaciones en un grupo corporativo, en un grupo de negocios, en este caso tiene mucho más que ver con las conversaciones en la comunidad, en la comunidad en general, en las conversaciones en un contexto especialmente difícil, muy difícil. a alguien que conoce a Esteban, a mi amigo le hablo, está en el curso, pero hay una persona que no está, saben que él tiene una experiencia larga en conversaciones difíciles, pero el sireno se tuvo aquí en Chile, a Villa Noruega, en los años 70, y hoy se dirige el Centro Lanzan, que es un centro que seguramente es raro. Esa es la que pensar, pero es explicar, pero fundamentalmente lo que hace es trabajar, cómo poder conseguir mediante conversaciones resolver el mundo difícil, resolver el conflicto. Y de eso se trata un poco lo que hay en el estudio, y haga una presentación por ustedes sobre cómo hacer conversaciones que sirvan, que sean útiles, más allá del curso de la universidad. Una parte de los alumnos están entre primeras y terceros de la universidad en esa carrera. Su mayoría son alumnos de college, pero también alumnos de college tienen vocación bastante diversa. Y es lo que nos resume que tienen ganas de aprender sobre comunicaciones, y específicamente en esta parte del curso sobre conversaciones. Mi nombre es Alfredo San Julio Ramírez, hijo de Alfredo San Julio Concha y María Teresa Ramírez Rojas. Soy de Linaje Aymar. 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 Ustedes se van a dar cuenta que nosotros cuando nos contamos esto, nosotros nos decimos y según el gran teólogo teórico o la literatura o citamos a autores y todo eso, yo me sacaría un caujo. Inmediatamente en esta clase no tenemos literatura excepto nuestro propio Manuel, que está en castellano y por supuesto tiene que dar tu visita y todo eso. Esto está disponible en internet, por eso lo pueden mostrar a ustedes, es gratuito. Y esto fue traducido al español con la Universidad de Puerto Estado y el Consejo de Actores de la Universidad de Chile con el CRUCH. Y también ha sido traducido al nuevo Google, es exactamente igual y es un obsequio nuestro para presentar el respeto al idioma más común y desarrollar literatura en el idioma más común. Lo que les traigo hoy es un poquito de historia. El Centro Nansen, para la base del diálogo, es un pequeño centro ubicado en una pequeña ciudad, aquellos que viven de Netflix van a reconocer este nombre que se llama Nile Hub. Este centro es financiado por el Gobierno de Uruguay como parte del presupuesto nacional, parte de una red de siete centros de paz que trabajan en distintas formas con asuntos de derechos humanos, paz, memoria, etc. Nuestro trabajo es especialmente dedicado al cómo crear conversaciones donde las personas puedan contar y traer sus realidades. Y me permito corregir lo que el profesor decía. Nosotros no buscamos solucionar problemas. Es una verdad que el centro de paz no esté buscando soluciones, ni tampoco ofrecemos qué hay que hacer, sino que es una fórmula que decimos que dialogar es una fórmula de comunicación. Crear los espacios seguros, que no es físicamente seguro como metalleta, hacer todo animal y todo eso, sino es emocionalmente seguro, para que las personas se atrevan a traer y a exponer sus realidades. Lo que sea. Mucha gente dice que dialogar, no es que aquí no vamos a dialogar y no me levante la voz, o sea, a mí me suavecito. Nosotros decimos, no, si tú tienes rabia, traerlo al espacio del diablo. Porque si no puedes traer tu rabia al espacio del diablo, ¿dónde pone uno la rabia? ¿Dónde la escondes? Entonces, es mucho mejor crear una situación que aguante la rabia, porque cuando se crea ese espacio, la rabia se presenta, y en la forma que nos vamos a contar ahora un poquito de cómo uno avanza, más allá de eso, uno puede decir, ¿y qué más? Entonces, si me permiten usar lo que todo el mundo se usa, incluso acá, el powerpoint, me permite, les voy a presentar algunas imágenes, y, eh, ustedes se dan cuenta, yo no hablo de rápido, ¿sí? Es un defecto profesional. La gente me pregunta a mí, ¿qué haces tú? Yo digo, yo trato, de trabajar en situaciones de crisis complejas, sin meter más la mata. Y es difícil cuando uno caes a 47 y medio. Pero una forma de evitarlo, o de minimizarlo, es incómoda. Porque la gente está con miedo, con rabia, con muchas emociones, y que un facilitador hable a 180 kilómetros por segundo, por minuto, no sirve mucho. Entonces, pero así es claridad. Eso por eso, eh, voy a contarles algunas historias con las imágenes que les quiero presentar, que ustedes en cualquier momento, ¿sí? Hacen preguntas, lo que se les ocurra. No necesita ser perfecto. Para nada. Si tienen preguntas, me hacen. ¿Les parece? ¿Ok? No se van a esconder los dientes también, para verles las ramas. No. No. Entonces, la presentación hoy, es cómo construir un futuro compartido. Las palabras son milimétricamente precisas. No se trata de cómo lograr acuerdos. ¿Se dan cuenta de eso? No se trata de cómo entender al otro y de negociar una mejor negociación. Cómo lograr consensos en el tiempo más rápido. Sino que se trata de cómo construir un futuro compartido. Y compartido, no significa lo mismo que tener la misma opinión. Porque estos 19 millones de personas que viven en Chile, tenemos 19 millones de formas de ser chilenos. Yo miro 2 metros 5. Soy de Arica. ¿Alguna vez ustedes han conocido a un mariquello tan grandote? Cuando yo entro a la casa de ustedes, yo me doy cuenta de todo lo que hay conmigo encima de la filtrada. Y yo vivo mi vida como ex-ariqueño, como ariqueño, desde mi estatura con el físico, con la historia, con la memoria que yo tengo. Y tenemos 19 millones de versiones de Chile. Entonces, una forma de exponer un futuro compartido, es que también tengamos una forma de convivir en las diferencias. Porque imagínense que todos jugaran por la Universidad Católica en Chile. Serían muy aburridos en el fútbol chileno. Algunos dicen en la otra. No a todos les gusta el juego. No a todos les gusta el juego. No a todos les gusta el juego. Tenemos diferencias en todo. Entonces, para ir hacia adelante tenemos que ver qué es el mínimo común común que podemos tener. El futuro es la diversidad y lo podemos compartir. Lo que les decía hace un ratito, que dialogar es una forma de comunicación donde las personas pueden traerse en diferentes realidades. ¿Cómo traernos? ¿Cómo crear un espacio seguro? De eso vamos a ver. Una cosa importante es esto. Y les pido que si se lleva algo de hoy, llévense esto. La prensa chilena, los políticos chilenos, la opinión pública chilena, la conversación pública en Chile y en el mundo, tienen el ruido de que es diálogo. Y la legislatura, y esto es de un libro que se llama el Manuel Marco, el Diálogo Nacionalista, dice que hay una gran diferencia entre diálogo, negociación y mediación. La negociación y la mediación ponen énfasis en el resultado, menos en las relaciones. Por eso que también puede demorar menos tiempo, para decirlo así, si tienes problemas urgentes, tal vez la mejor herramienta es negociación y mediación. Para transformar algo rápido, salvar vidas. Pero no necesariamente vas a entrar a preparar relaciones que están muy dañadas. Pero si necesitas transformar algo profundo, donde necesitas transformar relaciones y no necesariamente lograr resultados inmediatos, diálogo es tu herramienta. Entonces, ante una situación compleja, uno debe elegir cuál herramienta es la más apta. Tal vez una combinación, pero son diferentes. Y nosotros no somos negociadores, no somos mediadores, solamente exponemos algunas herramientas que pueden servir para la reparación de relaciones. Y es un camino un tanto lleno de burlas. Este dibujo fue hecho de parte del proceso de paz del Salvador. Unos colegas que estuvieron ahí, le preguntaron a los mediadores de ese proceso, ¿cómo fue? Y cuando les contaron la historia, ellos contaron esto. El proceso de paz del Salvador no fue una línea recta, incluso aunque fue un proceso de negociación. Ustedes también traen esa coseta ahí, que está repleta de gente de chico, vaca, de todo, por ahí, incluso el chofer, tal vez se está colgando por fuera. Cuando empieza el proceso, tienen que tomar decisiones, vamos para allá, para acá o para allá. No es que esté claro desde el principio. Las personas que se embarcan en un proceso, deben decidir para dónde va. ¿Cómo toman decisiones? También es un proceso de negociación. Y cuando se embarcan, algo les va a pasar. Tal vez van a encontrar dificultades, tal vez van a encontrar huecos en el camino, tal vez van a encontrar un paro, tal vez van a encontrar un bloqueo, el que no va y no pasa, etc. Van a encontrar dificultades, pero ¿cómo se ajustan a esas dificultades? ¿Qué hacen con esas dificultades? Tal vez esperar, tal vez retroceder, tal vez conversar. Pero gradualmente van escuchando historias, en los que están en diálogo y también van escuchando historias de ese acuerdo. En ese proceso, el camino se va haciendo más visible. Gradualmente van encontrando de qué cosas más van a encontrar. Van tomando decisiones, van diciendo para allá, para nos ir. Y después de un tiempo van a poder levantar la mirada y dicen, el camino va para allá. Ahí se pone más clara la cosa. Pero cuando la opinión pública, los políticos dicen, no, es que el diálogo en una tarde con post-it y todo nada más estamos listos y tomamos decisiones. Pero cuando hay mucha desconfianza, y cuando son 19 millones de personas que quieren dominar, esto no se hace rápido. Pero es posible. Les quiero contar otro componente. Este dibujo fue hecho por un niño, yo creo que cuando lo hizo, yo creo que tenía unos 14 años de chico. Yo trabajé en un documento de desplazados internos en Tarshur, en Sudán. Sudán es el país que queda al sur de Egipto. Y el muchacho se preparó, se enamoró tal vez un par de meses o algo así, y me quiso mostrar este dibujo. Ustedes ven en el dibujo, trayendo de detalles. El chico era un testigo de lo que le había pasado a su aldea. Tal vez un par de años antes. Muertes, tal vez esos muertos tienen nombre, tal vez ese niño sabía quién estaba ahí en ese dibujo. Las bombas del avión. Los tiros de las personas que están ahí en unos caminos. Un nivel de detalles que ese niño lo llevaba adentro. En un proceso de diálogo, en una situación de crisis, la gente tiene memoria. Y la memoria no se guarda fácilmente. Porque esa memoria tiene sentimientos, tiene emociones, tiene nombres. Y necesito un espacio donde ponerse también. Lo que me pasó a mí. Lo que nos pasó a nosotros. Y en muchas situaciones dicen, no, 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 es que lo que te pasó a ti me importa. Hace tanto tiempo, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de eso? Mucha gente dice eso. Porque dice, lo que te pasó a ti o a tu pueblo es historia. Pero para este niño no era historia, era memoria. Y es importante, en una situación compleja, una realidad, que necesita dar espacio a la memoria. Si es que las personas que están en esa conversación, necesitan dar espacio. Un proceso de diálogo es precisamente eso, un proceso. No es una cosa rápida de un dos por tres. Y la forma más fácil que nosotros hemos podido pensar en mostrarlo es que es como una escalera. Pero una escalera puede servir para subir o para bajar. Los pendaños sirven para los dos lados. El primer pendaño es la crisis. ¿De qué crisis estamos hablando? En Chile vamos a hablar de la crisis de 1973, o de 2019, o el despojo de 1900. Todo es posible de conversar en un primer paso de ese pendaño. Y quienes están ahí, deciden cuál es la conversación que queremos usar para seguir avanzando. Y el segundo pendaño, en una situación así, esto no es hecho un modelo de Chile con la experiencia de Chile. Este modelo fue hecho por mis colegas que trabajaron más de 25 años en los Balcanes, en la Ex-Industlavia. Cuando ustedes eran muy jóvenes, hubo una guerra civil en la Ex-Industlavia. Miles de personas murieron. Se parecen en el medio total de personas que antes eran hermanos, al día siguiente eran enemigos que se llamaban bala. Y cuando nuestros colegas empezaron a hacer conversaciones, se dieron cuenta que lo primero que ellos hacían era ¿de qué crisis vamos a hablar? En los Balcanes siempre salía una batalla que se llama Kosovo Pobre, de algo así como en el 360. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que algo que sucedió en el 1400, algo en el 1400, sea importante? Es importante porque las personas que viven ahí, lo traen y para ellos es importante. Entonces se dieron cuenta de que había que tener espacio para la conversación, ¿de qué crisis vamos a hablar? Y el segundo problema es lo que me pasó a mí. Esto me pasó a mí cuando me quemaron en mi casa. Esto me pasó a mí cuando me preguntaron en mi tierra. Esto me pasó a mí cuando ustedes me torturaron. Esto me pasó a mí cuando ustedes, o desde allá, violaron a mi hija, a mi hijo o a mí. Esto es mi historia. Lo complicado de esto es el tercer paso. Cuéntame tu historia. ¿Qué te pasó a mí? ¿Vale? Y mucha gente va a decir, pero ¿para qué te voy a escuchar? ¿Para qué voy a escuchar a los otros? Si los otros son los culpables. Si uno no logra crear un espacio lo suficientemente seguro como para escuchar la voz del otro, entonces no tienes un álbum, tienes un monólogo. Y también puede ser interesante, importante y necesario. Pero si quieres escuchar la voz del otro, significa escuchar la voz del otro. Y no todos hablan de la misma forma. Algunos hablan de la mitad, otros golpean, otros sobrecitos, otros que casi no se escuchan. Todos hablan de ella. Una mujer violada no necesariamente es lo primero que dice en una situación así. Necesita sentirse segura, recibida, apañada. Cada conversación requiere de un espacio donde la gente dice, yo me atrevo a decir lo que me pasó. El otro no me va a agarrar palos si yo digo algo distinto a lo que estoy diciendo. Entonces se dan cuenta, la complejidad. Primero tener el tiempo para decir ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué va a pasar? Cuéntame tu historia. Ese es difícil. Si logran eso, llegan tal vez a un pedaño que puede ser cuarto o quinto, que es como una rotonda. Donde pueden decidir ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué hacemos con todo esto? No hacemos nada. Que a veces ese desigualismo es posible, ¿ok? Complicado. El dolor duele. Gasta. La gente que a veces no tiene energía, o cree o confianza, no es imposible transformarla. Tal vez este desigualismo. Tal vez este desigualismo. Tal vez este desigualismo. Tal vez pasa que nada, es lo que es posible en ese momento decidir. Tal vez decirle, diga, ¿sabes qué? Yo te escuché, pero quiero regresar a algo frío. Está bien, no te creo. No puedo. Regresamos a la batalla. Otra vez dice, te escuché. Tú, yo siento que me escuchas. No sé cómo, pero echémosle para adelante. Ese es el camino donde uno empieza a construir juntos un futuro compartido. Y darle cuenta, no habría alguna solución. Porque en el proceso, algo va sucediendo también con las personas. Cuando las personas escuchan el impacto del conflicto en el otro, es muy poco probable que uno vuelva a repetir en un conflicto de la misma forma. Algo sucede con uno. Pero si nunca se han escuchado, viven en la fantasía, en su propia visión, que es el conflicto. Pero cuando escuchan la postura, la experiencia de nosotros, cambia el impacto del conflicto. Entonces, nosotros no decimos solucionarlo, transformarlo, bajarlo un poquito a la temperatura. De atómico, termonuclear caliente, a caliente solamente. Porque cuando está algo de termonuclear caliente, es explosivo y las cosas pueden pasar de dos por tres. Pero cuando le bajas la temperatura, no necesariamente lo estás solucionando. Pero lo estás haciendo más gestionable. De ahí, uno puede hacer algo y nosotros decimos las dos preguntas de control en un proceso de diálogo. La primera pregunta de control es ¿cuál es el cambio que yo quiero ver? ¿Qué quiero yo? ¿Esto me pasó? ¿Esto me pasa? ¿Esto yo quiero? Y la segunda pregunta de control, ¿quién más debe estar en esa conversación? Y ya se dan cuenta ustedes que al hacerse esas dos preguntas, ¿cuál es el cambio que yo quiero hacer? ¿Y qué más necesita en esa conversación? Estoy diseñando el proceso del diálogo. ¿Quiénes son los próximos pasajeros en esa micro? Y mucha gente dice, no, es que eso no se va a embarcar nunca. Así. Aquí, para los ingenieros, la gente nos pregunta, ¿y para qué sirve el diálogo? Entonces, tenemos que enseñarles una, por supuesto, una evaluación. Eso es una matemática, ¿no? Y esto es importante para aquellos de ustedes que les gusta la carrera de enseñar políticas públicas. Un proceso de diálogo sobre el tiempo puede llevar a crear confianza sobre el tiempo. Y esos dos pueden lograr colaboración sobre el tiempo. El factor del tiempo no lo puedes erradicar, pero puedes lograr confianza. A través del barrio, confianza, colaboración. Y estos tres, en suma, puedes lograr un futuro compartido. O aunque si escuchas atentamente, vas ajustando la realidad y los planes. ¿Por qué es importante? Porque nosotros decimos que en una situación compleja, se necesitan tres pilares para transformarla. Necesitas capacidades, que quiere decir instituciones. ¿Sí? ¿Sí? Y Chile es un país que tiene mucha gente que busca. Necesitas conocimiento, necesitas saber cómo, cómo, cómo. Chile sabe. Pero necesitas voluntad política. Es el final. Y ese, en situaciones complejas, anda un poco como desparramado. Anda un poco disperso. Y necesitas que las voluntades se pongan en sintonía. ¿Cómo? Ahí estamos tratando de hacer ese trabajo junto con muchos pasos en Chile. Pero un proceso de diálogo puede servir para sintonizar las voluntades. Pero Chile tiene conocimientos, tiene capacidades. Y la tormenta perfecta, en una situación de crisis, cuando no tienes ninguna cosa, no tienes ni instituciones, ni conocimientos, ni voluntad. Y en muchas situaciones sucede eso. Pero en Chile, hay una de estas tres, hay que hacer una de esas cosas con la voluntad. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y aquí, voy a mostrarles este dibujo, si vamos a cerrar esto y vamos a tener una cosa que me parece. Entonces, para mostrarles cómo funciona un proceso de diálogo, decimos, un diálogo es un proceso, una forma de comunicación, donde las personas pueden traer su vida a la realidad. Y aquí están dos personas. Traen algo, se dan cuenta y uno no, no son identes. Uno es comunicado. Uno es comunicado, uno es comunicado. Uno es comunicado. Uno es comunicado, uno es comunicado. Dos. Uno es comunicado en el ambiente. Y lo traen. Y lo exponen. y se dan cuenta de que no cuadran perfectamente, son diferentes, hay distancia entre lo que traen, no necesariamente tienen todo claro qué están haciendo con lo que traen, pero ella dice, mira, yo tengo otra cosa más, dame un segundo, lo traigo, y esto es importante porque un proceso de diálogo es literativo, no todo está claro desde el principio, un espacio seguro permite eso, es decir, necesito pensar un poquito más, necesito traer otra cosa, necesito tal vez ir a buscar otra cosa y traerle esa historia, esa memoria, esa documentación, esa persona que debería estar acá, y él lo pone, ella lo pone y se da cuenta que todavía no cuadra eso, algo más falta, y él dice, mira, ella tiene otra historia, ¿qué tal si le le damos? Y le dice, ok, yo voy, me entrego, y trae lo que ella trae, lo pone, le dame el espacio para que ella lo ponga, de la forma como ella es, no se le exige que cambie, solo que traiga lo que ella quiera poner, y logra construir algo que al principio no estaba, no sabía cómo iba a hacer, pero fue una construcción gradual, y cuando llegan ahí, dicen, ¿y ahora qué?, ¿quién más debería estar en esta conversación? Y son muchos más los que pueden estar, ¿y qué más? Eso nos es real, porque ellos van a decidir, ¿cuál es la mejor forma que vamos a hacer? ¿Haremos ahí? Y yo les tengo más historias, pero, ¿te parece? Recordar que, si usted posee el micrófono, los que quieran participar de este, comentario, preguntas, ¿quién me ayuda después del micrófono? Gracias. Hola, me parece muy interesante lo que has contado, y me da mucha curiosidad, ¿cuál es el modo que ustedes tienen para trabajar? O sea, ¿cómo hacen para llamar a esta gente, o cómo la reúnen? Gracias por tu pregunta. Usualmente, nos invitan. En los distintos países donde mis colegas han trabajado, nosotros hacemos solamente dos cositas. Nosotros enseñamos la pedagogía del diálogo, y de vez en cuando hacemos procesos de facilitación. Pero solamente de vez en cuando, porque el factor tiempo es presente, o sea, cuando uno entra en un proceso de facilitar un diálogo, tiene que estar años. Mi colega que trabaja en Barcelona es 25 años, es tu madre. Pero usualmente, eso es sociedad civil que nos invita, nos dice, necesitamos un poco de ayuda, ¿cómo lo hacemos? Eso. Bueno, pues, tenía la duda de, ¿cómo uno puede dialogar con personas que quizá, de repente, tiene como una postura moral, que radicalmente frente a uno. ¿Cómo no podemos tener esas dos como vestidas que muchas veces no se cuestiona? Lo que me ha pasado, que me ha tocado conversar con gente que tiene conocimientos morales, o éticos, diferentes a los míos, pero resulta que muchas veces que muchas veces no se cuestiona así como, al estar conversando con esta persona, tal vez cuestiona los propios ideales, tal vez el viento, el nombre, lo que yo creo que soy, lo que creo que es justo. Y muchas veces pasa eso, y uno se pregunta así como, ya, de la convicción entre uno, y uno dice, el que no piensa así, está mal, está siendo correcto, y no es correcto, y por eso está siendo mal. Igual, el que siento que es difícil, a lo cual no es difícil, el que ya no hace sentido. ¿Qué diría usted que sería el proceder adecuado de ese que es así como está? Bien, vamos a ver si funciona. Ahí. Te quiero vender una cebolla. Usualmente porque la presentación de posturas es la capa externa de la cebolla. Esta es mi bandera. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y es legítimo. Es parte de la cebolla. Pero en un proceso de diálogo, y ahí tomen apuntes y no le digan al profesor que tomen apuntes, a veces, el secreto del proceso del diálogo es tratar de ir en las capas más allá. Tratar de entender cuáles son los intereses detrás de esa postura. Y cuáles son las necesidades al fondo de esa postura. A veces, las posesiones boicotean los intereses. Porque las posesiones dicen, esto es lo que hay que hacer, y uno lo hace porque tiene 30, 40, 50 o 100 mil personas de diálogo que están diciendo, tienes que decirle eso. Y es parte del asunto, es parte de lo que hay. Pero en un proceso de diálogo también es importante de ser íntegro, de mantenerte tu yo. No necesitas aceptarlo y aceptarlo, justificarlo y injustificarlo, perdonarlo y perdonarlo. No significa eso. Solamente entender cómo piensa el otro, cómo el otro toma decisiones. Porque si vas a tratar de construir un puente en una situación de dignidad, uno tiene que tratar de entender la dimensión de la fecha. No necesariamente quién lo hizo. Pero tratar de entender, ¿es posible tratar de eso o no? Y para eso, es bueno tratar de captar qué hay debajo de esa posesión. Que no significa justificar, ni perdonar, ni aceptar, ni perdonarlo. ¿Si? Entonces es esa. La única herramienta que nosotros enseñamos en lo que hacemos, es hacer preguntas. Y eso a veces cuesta, porque uno quiere decir con todo lo que uno piensa. Pero a través de la metodología, a través de hacer buenas preguntas, uno va tratando de ir entendiendo eso de la otra persona. No necesito escucharla, no te deja de estar. Y te ponen la sujeta. Deja. Hola, mi nombre es Andrés. Me gustó mucho el tema de las conversaciones. Yo vine a preguntarle, como respecto a la historia del niño, ¿qué opina de la frase, un pueblo sin memoria y un pueblo sin futuro? Yo dije que no iba a hacer citas a autores y todo eso, pero me diría. Gracias. Hay un filósofo español, murió hace muchos años, creo que se llamaba Santana, creo que es bastante interesante. Estudió y trabajó en Estados Unidos hace muchos años, desde el profesor Fernando Armando. Y más o menos, para la presión, me decía, los pueblos que ignoran su pasado, están condenados a arrepentirlo. Es más o menos lo que tú dices. Pero, ¿cómo no tengo una conversación sobre lo que estamos viendo? Eso es difícil. Porque una persona dice, tu pasado no existe. O no importa. O lo que te pasó a ti no importa. A ustedes no importa. Yo no voy a despertar el interés o voy a cambiar la opinión de esa persona pegándole con un garrote y decirle, tienes que escucharme. Mi trabajo es, ¿cómo creo yo las condiciones para lograr ese escucho? Y es algo que no es rápido, pero que cuando sucede, es muy y muy potente. Me permite contarle un nuevo testimonio. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania fue elegido como canciller, una persona que se llamaba Konrad Abenauer. En Konrad Abenauer, tiene una idea, junto con el ministro de Vinas y de Carbón, de Francia, que tenía también un nombre alemán, que se llamaba Schmitt, de la francesa. Y trabaja durante un tiempo en hacer lo que era la francesa, que se convirtió en la alianza del carbón y el aseo. Que años después, se convirtió en la Unión Europea. Y ese acuerdo, empezó en 1951. Seis años después que se apagaron los ponemos de Auschwitz, cuando todavía en los bosques de Europa, estaban las cenizas del pueblo judío granulado. Con todo ese dolor. Y yo lo tengo que decir así, bueno, la forma de hacerlo pasó algo. Pero con todo ese dolor, sin negar el dolor. Estos dos líderes dijeron, es posible hacer una colaboración entre nuestros dos pueblos. Y lo lograron. ¿Y cómo lograron persuadir a sus respectivos pueblos? Unos con una vergüenza y con rabia, y los otros con mucho dolor y con rabia. Y decir, tenemos que colaborar. Y lograron esa colaboración. Sin negar la memoria. Pero estando ahí, hay que guiarla. Que no significa no avanzar de ahí. Pero están ahí ubicando la manera de nombre. Y decir, yo puedo aprender de eso. ¿Qué más hacemos con todo esto? Disculpe, Leonardo. Ah, muchas gracias. Francisco, es mi nombre. En base, el equipo de Alemania, me llevo pensando en otro ejemplo internacional. Y le pregunto, ¿cuál es la razón principal por la cual no se ha podido evitar un acuerdo en el conflicto palestino-israelí? ¿Me tiras a agua profunda e inmediata? ¿Me tiras a agua profunda e inmediata? ¿Yo no sabría decirlo? Uno, porque nunca he estado trabajando en ese tema. Pero sí he escuchado a personas israelitas y a personas palestinas. Que cuando conversan a nivel personal, logran escucharse. Y esto es importante y gracias por la pregunta, yo no te voy a poder responder más que eso, pero... Nosotros decimos que las personas son mucho más dialogantes que las instituciones. Las personas cuando se encuentran, es posible que conversen de otra forma que las instituciones. Entonces, lograr el espacio para que las personas conversen, no es fácil. Pero hay un movimiento de paz en Israel, y hay un movimiento más fascinista también en el pueblo palestino. Se trata de memorias de derechos, abusos, muy complejos. No es el problema más fácil del mundo en este momento. Pero, lo que yo he visto, es que hay personas de ambos lados, de ese mundo, que conversan cuando se encuentran. Y, usted menciona que, para poder tener esa cultura de los partidos, es necesario niños comunes. Pero, también se menciona mucho que estos niños comunes se van produciendo por la falta de un pasado común, producto de la organización y la persona puede modificar su gusto o tienen historias pasadas muy distintas entonces, ¿cómo se trabaja cuando día a día esos niños comunes se han ido produciendo? Muchas gracias por la pregunta Nosotros decimos que cuando los pueblos empiezan un proceso de reencontro ¿sí? Y aquí está también el proceso de espacio no es que empiecen a solucionar sino a reencontrarse ¿por qué? Hay pueblos donde los conflictos han sido de baja intensidad durante mucho tiempo que se acostumbran a vivir en universos separados diferentes territorios distintos formas de ver la vida cuando empiezan a reencontrarse muchos dicen bueno, tenemos que irnos para el problema más difícil porque eso es la manera tenemos que solucionar esto aunque es nuestro pueblo nosotros decimos imagínense ustedes que ese pueblo estaba separado por una pilca la pilca en quechua es un muro de piedra ustedes lo han visto así es un muro bien grandioso nosotros decimos que cuando los pueblos empiezan a reencontrarse a través de este muro de piedra que los divide lo lógico es que Dios quiera cruzar por el lugar la transformación más difícil entre la parte que queremos ocupar nosotros decimos traten de encontrar el lugar más bajo de la América traten de encontrar la transformación más viable que ustedes pueden encontrar en conjunto porque si les va bien en esa transformación chiquitita mínima van a querer seguir conversando si les va mal el porrazo no les duele mucho pero si han empezado a poner el problema más grande más importante más significativo no hay suficiente confianza y es normal les va a durar mucho y no van a querer volver a conversar entonces proceso de reencuentro para definir juntos una agenda desde lo viable empezar desde lo chico y quienes definen eso son quienes están en la conversación suma de eso a muchas conversaciones en un pueblo que está dividido y empiezan a suceder cosas hola quiero una pregunta ¿cómo se puede generar un diálogo o lograr dialogar con una persona o una institución que no tiene la disposición para dialogar se puede hacer y cómo que se debe hacer para poder de lo otro mi colega que trabaja con esto diría define dialogar ¿es la herramienta que te sirve en esa situación es negociación es mediación o es diálogo porque si necesitas transformar algo urgente sin necesariamente que entrar a la preparación de las relaciones entonces eso no puede ser una negociación o una organización diálogo te sirve no necesariamente para transformar algo urgente pero te sirve para reparar la relación ahora una negociación también puede hacerse de una forma dialogante cuando las partes logran ver debajo de las posturas ¿cuáles son los intereses de mi contraparte? cuando logran ver eso suceden cosas incluso en una negociación ahora si no hay disposición ni a negociar ni a dialogar hay unos intercambios o un premaster piensen ustedes en una brecha un fiel algo rompió tal vez vemos aquí que había como un ponte ¿sí? algo rompió y lo primero que sucede es que vienen las revelaciones es tu culpa esto pasó ustedes son los responsables ustedes no están haciendo lo que nosotros queremos que ustedes hagan tal vez eso devuelve mucho tiempo tal vez eso no se transforme tal vez no avance de ahí tal vez se quede de ahí ¿cuánto tiempo tal vez se quede en ese proceso? decenas de años siglos es posible pero si se avanza de ahí tal vez a este lado de la brecha empieza a conversar ¿cuál es el cambio que queremos dar? y al otro lado de la brecha también algunos tienen que conversar porque el puente no se construye desde el medio se construye desde las orillas desde ambos lados ¿quién nos lo construye? ¿para qué lo construye? ¿cómo lo construimos? son conversaciones a este lado y al otro lado y se presentan sus ideas a través de negociación a través de mediación o a través de un lleno este es el cambio que yo quiero que se dan cuenta que es diferente por un lado o el otro nunca van a menos que estén metafísicamente conectados no van a ser iguales van a querer cosas distintas pero pueden tomar una decisión consciente de construir algo juntos y en ese proceso de construcción tal vez lo que construyen no se parece entre un lado ni algo del otro y puede tomar tiempo ahora muchos dicen pero esto no sucede en la realidad esto es lo que sucede en la realidad estamos totalmente en la verdad pero en una situación compleja donde tenemos una vida compleja tenemos un futuro complejo hay que tomar decisiones conscientes es esta la mejor forma de enfrentarnos al futuro que es complejo o es esto y eso son decisiones conscientes gracias a todos Eduardo gracias por respira tengo tres preguntas mientras entramos en posición poner la tabla obtener violencia es muy fácil de divulgar una vez hemos hablado mucho del capítulo 1 la de comunicación eso es claro es todo de la institución pero muchas veces hemos hablado de cómo y hemos visto en la crisis virtual cómo la institución es fuerte de donde hay falta de comunicación o un error de comunicación o el teletor tengo tres preguntas la primera es cómo el centro de que se hizo parte en el 2021 de un diálogo de la democracia cuál fue la experiencia y en qué va eso que todavía se mantiene la segunda tiene que ver un poco con los tiempos digital tanto como la información y la fake news ayuda mucho a los perjuicios aumenta los perjuicios cuando yo digo que al del de una mesa cómo el diálogo se encarga primero de poder tejer sus perjuicios para tener un modelo más claro y mi última pregunta es que tengo que ver un slide que nos trata de acerter la fórmula de la fórmula sí general estoy viendo un libro que es valio que es la historia oculta de la década socialista se propone el nuevo social y ahí pasó que el año 99 hasta casi el 2001 se instauró una mesa mundial y se instauró personas que por 30 años no se habían aceptado la mesa en la sociedad civil militares políticos de hecho el México no se conoce ese caso ahí no se si te puede devolver un poco a tu cuadra de la fórmula o usted tiene la pregunta de un interno ahí en esa fórmula hablamos acerca de el diablo que lleva tiempo la confianza que lleva tiempo esto y luego la otra se dio diablo se dio la confianza para que siguiera la colaboración se vive en el marco de haber creado la confianza pero cuando se terminó muchas de colaboración se comprobó que no era peridía era un otro terreno no se sabe si por omisión o por la claridad era el error que más eso muchas gracias contestando lo que tú dices al final yo no sabría de hacerte que no estuve en esa conversación pero es un buen tema para la gran conversación a quienes estudian que sucedió que pasó y nosotros solamente daríamos una pregunta no tendríamos ninguna crisis solamente si esas personas desean reunirse nuevamente es una buena oportunidad para aprender esa conversación cuando uno facilita el proceso de diálogo siempre tiene que tener presente la humildad no entra como experto en nada solamente entras con la disposición de ofrecer tu mejor escucha y de tratar de entender lo que está sucediendo para tal vez hacer una pregunta que refuerce el punto del otro y a ver qué sucede y quienes están en esa conversación que deciden una conversación así yo supongo no estaba en un vacío estaba en una realidad política en ese momento entonces habría que tomar esa conversación sobre fake news yo no soy un experto en nada excepto que los trolls a veces también atacan es importante la serenidad porque es un mundo que tiene su propia dinámica pero también hay personas que usan medios sociales para tratar de involuntar con otra cosa entonces esta de la temperatura rima no necesariamente te signo para identificar las voces calmadas y tú tienes que decidir cuáles las voces te decís esa mucha vida pero este tipo de espacios son los espacios reivindicables de la conexión humana en Twitter no necesariamente crea copias en arquitectura en sociología en geografía hay lo que se llama el tercer espacio y hay los chicos también creen el tercer espacio son puntos de encuentro sin ningún propósito y es muy importante que en un diseño social también uno tenga puntos de encuentro sin que sirva para algo de repente donde las personas se encuentren y compartan la vida no necesariamente vivir la vida a través de medios sociales eso es lo que yo creo primero lo que es público lo puedo contar nosotros decidimos una invitación de las universidades de las siete universidades de la Oconía para trabajar en una situación de la Oconía y en conjunto decidimos que lo que nosotros podríamos ofrecer es talleres de diario y hasta el momento han participado cincuenta personas en treinta y tres talleres que son simultáneos siete talleres a la vez y dos han sido de otra y la persona se encuentra y a través de talleres de aprendizaje cosas como esta pero mucho más prácticas y luego veinte minutos y a veces es puro ejercicio la persona en la cual van a conversar y no puedo decir más porque vamos a empezar en un ciclo viernes entonces pero las personas que participan que vienen en distintos lugares de la localidad en principio tienen todas las preguntas de confianza y todo eso pero bueno de a mí lo que dicen necesitamos más que estos talleres no son mundial son talleres ¿sí? no son mesas y en esos talleres tantas personas la diversidad o sea un poco las preguntas que te han hecho de qué punto se pueden encontrar personas pero en un caso como el de la de la economía hay puntos de vista históricos pero además hay realidades más cercanas de gente que ha estado en posiciones o en duras en el corto plazo ¿es posible juntar a esa gente o eso parte del proceso ¿cuál sería la diferencia entre un taller y una mesa? un taller es un punto de aprendizaje en común por otra persona un proceso de diálogo es una conversación donde la persona va poniendo un tema y va conversando y va terminando y va pensando retrocediendo sobre lo que hay que decir el taller tiene un tiempo una entrada un café una pausa un ejercicio un resumen es un punto de aprendizaje no es un diálogo abierto es un taller de los 10 ejercicios donde la persona puede ofrecer distintas experiencias y sobre la diversidad 600 personas no es representativo de todo de todo lo que personas de los 120 que tienen en la región pero son más representativos que uno son 600 personas y esta próxima semana van a estar participando casi 800 personas que tampoco representan todas las formas de pensar la vida pero es un proceso que puede demorarte pero de esta forma se va apoyando reforzando la diferencia de conversar de una forma dialogante uno de los factores más importantes que nos dice la tendinidad en situaciones complejas es que las instituciones no son dialogantes y las instituciones pueden transformarse hasta el más global pero puede tomar bien ¿le parece? ya no me encuentro conversando mucho rato bien sabemos un poquito más de ingeniería a ver si les interesa les gusta mucha gente nos pregunta ¿para qué sirve todo esto? ¿cómo podemos transformar un país? si es un pieza a pieza un diálogo un proceso puede servir para generar confianza puede servir para mejorar la forma de comunicación puede servir para reforzar la educación cívica muchos de esta generación joven no saben no han tenido la experiencia de qué significa educación cívica pero puede reforzar ¿si? puede servir para lograr consensos sobre cosas chicas cosas grandes puede servir para aumentar la participación ciudadana puede servir para crear nuevas relaciones para hablar o escuchar a quienes nunca antes yo me he atrevido a estar en el mismo espacio porque me daba miedo cruzar la lima mata yo trabajaba mucho en Colombia se escucha la gente le dice que a veces no cruzar el parque porque los del otro lado dominan quien va a cruzar y las nuevas relaciones en una situación de un pueblo dividido no se pueden sobre el pato los pueblos que han estado divididos cuando se empiezan a reconectar el común no puede nacer porque no he hecho esto antes y un proceso de diálogo puede servir para empezar a las relaciones también puede servir para ajustar o reparar o crear nuevo entendimiento de asuntos globales los fake news y todas esas cosas viven y se nutren el aislamiento pero cuando lo expones a muchos más verdes pueden haber ajustes pueden haber preguntas no es que yo creía que ustedes son no es que ustedes no son así como si me dijeron otra cosa puede haber esa cosa y el último un proceso de reconexión y reencuentro de un pueblo puede servir para la superación de la fuerza no es que los hallamos los decí los de esto empieza el reencuentro y uno se da tanto de que el mundo no cambia radicalmente cuando incluimos a otros en ese paso se vuelve más rico y esto esta imagen viene de un manual que se llama el manual de Tachos de Diálogo Nacional hecho por Alemania donde estudiaron 19 procesos de Diálogo Nacional y le dijeron ¿qué hemos observado en estos 19 procesos? Esto como para iniciar muchas gracias trabajando en tu país condiciona facilita la vida aparece esta la historia se podía hablar de pocos se podía hablar del 73 se podía hablar del 2019 que en esta oportunidad las tres cosas especialmente las dos la del medio tú la habías pedido personalmente ¿tú hubo algún efecto a eso o la metodología basta? muchas gracias bien el 12 de septiembre de 1973 como a las 12 de tarde mi papá no fue porque ni 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 eso estaba haciendo mi frontera mi padre me dice vamos a comprar comida vamos a cruzar la frontera hacia Perú algo pasó yo estaba en la tienda llegan la habitación y la coxina y la gente me les están dando su papá yo lo veo que pasa por el antiguo y yo me entendí que se lo estaban llorando porque yo tenía 12 años y era su hombre infantil un niño de 12 años no entiende necesariamente que lo que está abierto es lo que está abierto y ese día terminó mi infancia a los 12 y yo viví en situación de calle durante 3 años mi padre fue preso político durante 3 años tuvo la rica en Chamabuco que era un campamento de receptos la serema también en ese día anexo capuchimos y fue el 15 de septiembre de 1976 nos llevaron los juntarnos a Puerto Uruguay en ese momento yo no tenía plata para tomar el médico o el bus y se ve lo y bien había un sistema que nos habían organizado pasaporto y todo me llegué tarde me estaba ayer en la policía de San Maridoro y mi papá me dice llegaste tarde y la policía me sacan a la esposa y la de San Maridoro y la embajamos y la de San Maridoro y la de San Maridoro ahora sumo yo y nos lleva a la de San Maridoro rumbo a la de San Maridoro y por supuesto que me ha servido para entender el dolor pero no mismo era el dolor pero me ha servido para entender situaciones de guerra en los Bacanes en Sudán en el Moro en Colombia y también lo que traemos experiencias aquí los que con nosotros mis colegas hemos aprendido ha sido luchando a muchas muchas personas en situaciones muy difíciles algunos de nosotros que trabajamos con esto también tenemos una fracción de una historia pero porque hemos visto los cambios lo que es posible es que creemos en esto esto no es academia esto es una forma de transformar una situación compleja a través de una técnica y una metodología que va a servir también para Chile para que Chile tenga conversaciones que necesita tener pero yo no les puedo decir qué conversación ustedes deben decidir qué conversaciones son necesarias y posibles pero también se abre los miembros de muchos andados muchísimas gracias no sé si que además estamos a morir por ellas cerca así que una última pregunta Hola, me llamo Roni y tengo una duda con respecto, bueno, hace un tiempo atrás, proyecte a un psiquiatra que trabaja en el PRICE, que es el programa de reparación para las personas que fueron detenidas, familiares, todo el tema que apoyan integralmente psicológicamente a las películas. Y me contaba de que hay mucha gente que recibe atención psicológica, pero se siente en el tema de la injusticia. De que, por ser, bueno, la justicia para esas personas no va a llegar nunca a una reforma. Porque hay un tema de instituciones, del Estado, también lo veo con mi papá, mi papá también es un doctorado político. ¿Y cómo uno puede generar un diálogo? ¿Cómo el diálogo puede ayudar a llamar a esa persona? Esa es mi pregunta. Es muy complejo. Primero, yo creo que es importante tenemos una buena oportunidad de lograr esa conversación, porque próximamente van a ser 50 años de acuerdo. Entonces, una puede servir de inspiración para tener conversaciones que tal vez no hemos tenido. Hay mucha gente que se está muriendo, que fueron cómplices o testigos o que tienen información, pero que no hablan por distintas razones. Yo creo que tal vez sería posible crear una situación para aquellas personas digan lo que saben, que no significa justificar o perdonar o aceptar. ¿Cómo podría yo decir eso? Pero sí, de crear una situación donde Dios escuche lo inconcebible. Así, tres meses atrás, un poquito menos, cerró la Comisión de la Verdad de Colombia. Los liberaba por un directorio, pero el más famoso, el más conocido, se llamaba Francisco de Arruda, que es una persona que usted tiene en todo este año. Y Francisco de Arruda está hecho de una batería, yo no sé de qué cosa, pero es de lo único. En lo único, con mucha gente muy capaz, tiene además una página de internet que es una maravilla de comunicación. Y yo no. O sea, es impresionante la técnica que viene. Y entregarme el informe. Y una de esas cosas fue una conversación entre víctimas y victimarios en la ciudad de Cartagena. Y lo que puede contar es sumamente duro, pero la violencia es dura. ¿Sí? Y uno tiene que contar con una cosa así. Porque no es de niña, tiene un dolor, un olor, un peso. Y están ahí otras personas que habían seguido al ejército colombiano, para el militar también, con familiares de los muertos. Y este testigo militar, que no tenía ningún beneficio especial de decir lo que él quería decir. Pues se había creado un entorno para él decirlo. Y dice, yo maté a tal persona, tal hombre. Y me acuerdo que ese día que lo maté, había ido a comprar una torta. Porque ese condensador, tal vez la iba a llevar a usted, señora, que usted tenía cumpleaños. ¿Qué motivación podía tener él? Decir algo tan personal que lo necesitaba decirlo. Era parte del peso que esa persona había traído durante 15, 20 años. De decirle, señora, lo siento. No estoy diciendo que es necesario o posible decir en Chile lo mismo. Pero cuando los procesos de diálogo de verdad se llevan a cabo, pueden suceder cosas así. Ahora, ¿qué se hace con todo eso? Si hay justicia, legal y todo eso, también es necesario, también es posible. Pero también la verdad es importante. Entonces, esto me acuerdo con lo que escucha el idioma, que las personas se quedan un poco cortas solamente de recibir ayuda emocional. Necesitan también que exista esa historia. ¿Cómo se crea ese espacio para que exista la historia? No se va a decir. Porque son los chilenos que viven en Chile que deben definir cómo crear el espacio para contar la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.